Juan, Fluminense clasifica primero por diferencia de gol, Juan, a más cuatro. Aquí lo dijimos hace un mes, van a entrar estos dos con diez puntos. Sí. Y que dijeron un poco, casi nos pegan, pero yo nunca pensé que los peruanos, hermanos queridos, y terminen más arriba que nosotros. Sí, sin duda, Juan, o sea, esperábamos de que... Yo no puedo aceptar cualquier cosa, pero no me eso, no, por favor. Muy bien, ahí está River Plate que clasifica como segundo, va al Bolillero 2, el próximo 5 de julio, si no me falla el dato, Juan, es el sorteo de la Copa Libertadores, sabemos a ver qué le toca a Bolívar, y siempre y cuando... Bueno, va a terminar segundo, yo creo que va a ser muy difícil que le pueda quitar el liderato al Palmeiras. Sporting Cristal se va al repechaje de la Copa Sudamericana. Hizo una muy buena campaña, fíjate que empató ayer con Fluminense, uno a uno. Sí, estaba perdiendo, y le empató, le empató uno a uno. Pero lo que lo levantó fue la goleada, bueno, esa fue la goleada de Fluminense a River, le ganó a Strong, a Strong hizo 6 puntos, es decir, hizo 2 pinches puntos malos, peruano, hermano, solo le ganaron al Tigre. Empató con River de local y empató a visitante con Fluminense, y después no le ganó a nadie, te podés dar cuenta, no le ganaron a nadie lo de Puerta y Cristal. Es que Juan agarró carrera cuando le ganó en Lima, por la mínima diferencia, en la fecha 3, ahí se motivó y entendió que de local o de visitante también le podía ganar a Diez Strong, y así lo hizo, y al menos se quedó con torneo internacional, de momento, dos partidos que va a ser el repechaje de Copa Sudamericana. Increíble que Diez Strong termine. Otra cosa, hermano, no te pueden ganar los peruanos con 10 jugadores, ¿no? Ajá, y no nos olvidemos de aquello, Juan, ese es un dato muy importante, jugó con un hombre menos, y así pudo llevarse las tres unidades de la Ciudad de la Paz. Otra Copa Libertadores que Diez Strong no consigue el objetivo de avanzar a una siguiente instancia. Juan, entonces no hay dónde perderse, aquí se ha fracasado, y a ver si en su momento el presidente de Diez Strong da explicaciones de este problema, ¿no? ¿Cómo se llama la sopa esa? ¿Instantánea? No, no, la que levanta muerto. Ah, el... Sopa de Cardán. Sí, al tigre le dicen sopa de Cardán, le dicen ahora. ¿Por qué? Levanta muerto. Mirá vos, es fuerte inmortal y lo levanto ahora. Sí, prácticamente, Juan. Así es, ahí está la tabla de... Sopa de Cardán le dicen a los peruanos ahora. ¿Eh? No.